¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Declaráis que procedéis libre y espontáneamente a la celebración de este matrimonio? ¡Sí, declaramos! ¿Prometéis guardaros fidelidad mutua y permanecer unidos hasta que la muerte os separe? ¡Sí, prometemos! ¿Prometéis cumplir vuestros deberes matrimoniales y familiares como corresponde a esposos cristianos? ¡Sí, prometemos! Así pues, contraer el matrimonio ante la Santa Madre Iglesia, representada por todos los que estamos aquí reunidos. Nemesia, ¿quieres a Teófilo por tu esposo y marido? ¡Sí, quiero! ¿Te entregas por su esposa y mujer? ¡Sí, me entrego! ¿Lo recibes por tu esposo y marido? ¡Sí, lo recibo! Teófilo, ¿quieres a Nemesia por tu esposa y mujer? ¡Sí, quiero! ¿Te entregas por su esposo y marido? ¡Sí, me entrego! ¿La recibes por tu esposa y mujer? ¡Sí, la recibo! Pues yo, en nombre de la Santa Madre Iglesia, reconozco y confirmo este matrimonio que habéis celebrado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vuestra unión. Y a vosotros, todos los aquí presentes, os tomo como testigos de la unión sagrada entre estos dos esposos. Lo que Dios ha unido, que no nos dejare. ¡Vamos al pájaro madre, puesto a la esquina! ¡Ay, ese novio! ¡Esperando a que salva la golondrina! ¡La golondrina sale de pico alegre! ¡Ojitos de azabar, de casarse que volando va el pájaro madre, volando va. ¡Con la tumba en el aire, volando va! ¡El pájaro alegre, volando va! ¡Con la tumba que creen! ¡Viva! ¡Con la tumba en el aire, volando va! 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 ¡Vamos a recordar que preparen los derechos que nos vamos a enfadar! ¡Vivan y revivan los señores novios! ¡Vivan y revivan y vivamos todos! ¡Vivan y revivan los señores! 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 ¡Vivan y revivan los señores!